Taísa Leal conmueve con romántico mensaje para Paolo Guerrero. Luego de conocer que Paolo Guerrero fue habilitado para jugar el Mundial de Rusia 2018, Taísa Leal, la novia del capitán de la selección peruana, le dedicó unas románticas palabras que han conmovido a todos sus seguidores en Instagram. No fueron días y meses fáciles, pasamos por mucho, pero estoy segura de que el de allá arriba no hace nada por casualidad. Tenemos que aprender de las situaciones que pensamos que son malas, descubriste que eres más fuerte de lo que pensabas y pasamos más tiempo juntos, conociéndonos, cuidando el uno del otro y creando nuestra historia, escribió Taísa Leal en su red social. La nutricionista brasileña también prometió estar junto a Paolo Guerrero en todas las situaciones. Siempre estaré allí, en primera fila, torciendo, animando, gritando, riendo, llorando, vibrando y llorando por ti, para que todos tus objetivos se concreten. Vencemos una batalla y ya vamos a vencer la guerra. Vamos con todo, mi capitán, escribió Taísa Leal en su cuenta de Instagram. Pero Paolo Guerrero no se quedó callado y le respondió gritando su amor por ella. Te amo mucho, fue lo que escribió Paolo Guerrero en la cuenta de Instagram de Taísa Leal. Taísa Leal no dudó en compartir una imagen en la que se le ve junto a Paolo Guerrero. Al parecer el capitán de la selección peruana está más enamorado que nunca de su bella nutricionista. ¿Y qué pasó con Alondra García Miró? Recordemos que al parecer Alondra García Miró se autoinvitó al cumpleaños de Toñapeta. No prehecho porque todavía le guardo un cariño especial a Paolo Guerrero o tal vez porque se está a punto de estrenar su nueva novela. ¿Quién sabe? ¿Por qué me haces peinado de Doña Florinda todos los días? ¿Cuándo será el día que me dejes así, con los pelos sueltos y libres? ¡Leni! ¡Ay, qué mala eres! ¿Eh? ¿Un beso? ¡Ay, sí! ¡Ay, qué mala eres!